Apenas una brizna, un suspiro, una pestaña dormida en tu mejilla, apenas una noche prendida alrededor de una cerilla, apenas me parece tan poco como al mar un acantilado rocoso o a un canto la paja llevada por el viento, tan poco y tanto para un pecho sediento. ¿Y quieres darme tu apoyo? No olvides suscribirte al canal.